A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versículo 15 dice así No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No vienen del Padre, sino del mundo Y el mundo pasa, y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre Gloria a Dios Hermanos, hermanas, pongamos atención a la palabra de Dios Usted y yo tenemos un cuerpo físico Usted y yo tenemos un alma Y usted y yo tenemos un espíritu Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia Cuando dice que Dios sopló en el hombre Es que le impartió de sí mismo Le impartió de su espíritu Y el hombre al recibir el aliento de Dios, el ser de Dios Al recibirlo, entonces ya tomó vida el cuerpo Pero a la vez, por la necesidad del cuerpo y del espíritu Apareció algo que conocemos como el alma El asiento de las emociones, de los sentimientos, del gozo, del sufrimiento Esa es la base Ahora hermanos, hermanas Pensemos en esto Y de acuerdo a lo que acabamos de leer El espíritu santo, no el apóstol Juan El espíritu santo a través del apóstol Juan Dice A los hijos de Dios A los cristianos No amen al mundo Oiga bien Este mundo Se rige Por un orden Este mundo se rige Por una base En lo moral Una base En lo que El hombre siente En otras palabras Satanás Desde el momento Que Adán y Eva Le escucharon Y le creyeron Desde ese momento La naturaleza De Satanás El principio De desobediencia En Satanás Se les pasó A ellos Porque Dios Creó A Adán Y a Eva Puros Los creó Sin pecado Y la Biblia Dice Que Dios Hablaba Con ellos La prueba Esta Que cuando Adán y Eva Comieron del fruto Que no debían comer Cuando Adán y Eva Desobedecieron Al Señor Dice Que se escondieron Y enseguida Dice Que se sintió La presencia De Dios En el jardín De Edén Y de pronto Escucharon La voz De Dios Y la voz Decía ¿Dónde Estás Adán? Esa es una Muestra Que Dios Hablaba Con ellos Esa es una Muestra Que ellos Tenían Relación Con Dios Porque si Después De que pecaron Se oye La voz De Dios Y ellos Le contestan A Dios Quiere decir Que había Una relación Entre Dios Y Adán Y Eva ¿Me está Entendiendo Hermano? Y no había Pecado ahí Y no había Maldad En sus corazones Eso vino Después De la Desobediencia De manera Que después Que Adán Y Eva Desobedecieron A Dios El principio De maldad En Satanás Pasó a ser Parte De nosotros Y por eso Es que Todos Nosotros No necesitamos Que alguien Nos enseñe A hacer el mal Ya el mal Está en nosotros Y por eso Desde pequeñitos Aún Desde que estamos De un año O menos Ya se está Reflejando El mal En nosotros La rebeldía En nosotros La criaturita De un año Ya muestra Coraje Ya muestra Enfado Y ya Grita Y porque no le da El pecho A la mamá Grita y grita Y se pone verde Y casi se desmaya Ese no es El Espíritu Santo Es el principio De rebeldía El principio De maldad De Satanás Que se lo heredó A él Por causa De la desobediencia De nuestros Primeros padres Ahora Lo que nosotros Acabamos de leer Es lo que El Espíritu Santo Le dice Al que quiere oír Usted va a encontrar En el Nuevo Testamento Ya casi más En Apocalipsis Que dice El que tiene oídos Para oír Oiga Que quiere decir Que Dios Le va a estar Hablando A su pueblo Dios Le va a estar Hablando A sus hijos Y es triste Mi hermano Mi hermana Que Haya Rebaños Que no tienen Voz de Dios Sino voz de hombre Porque no tienen Voz de Dios Sino voz de hombre Porque el que está Al frente De aquel rebaño No se mete En la presencia De Dios A buscar La dirección De Dios Y termina Hablándoles A los hermanos De Dios Lo que él entiende Con esta mente Finita Con esta mente Limitada Y al pueblo Del Señor No se le debe Llevar Conduciendo En el camino Por lo que uno Piensa Por lo que uno Cree que así es Uno tiene que Llevar al pueblo De Dios Por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Tiene que guiar Al líder Para que el líder Así Pueda ir guiando También al rebaño Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Me va entendiendo Hermano Oiga esto Grábeselo El mensaje De esta hora Le he titulado La visión Espiritual De la nueva Creación Oiga La visión Espiritual De la nueva Creación ¿Por qué Este título? Porque De acuerdo A lo que leemos Se nos está Exhortando A que Veamos Más allá Decía mi madre Cuando nos andábamos Tropezando Con las cosas Ahí Decía Levanten la cabeza Se andan Tropezando Ahí Tienen las cosas Delante De sus narices Y se andan Tropezando O sea Se andan Tropezando Con lo que Tienen ahí Enfrente Eso Eso es lo que Dice El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dice No amen Al mundo Están En el mundo Pero Cristo Dijo En Juan Diecisiete Están En el mundo Pero Pero No son Del mundo Yo Los Escogí Del mundo Y Los saqué Del mundo Los limpie De sus pecados Al Limpiarlos De sus pecados Ya no son Los mismos Sucios De pecado Que los Demás Dice Yo Los llamé Yo Los limpie Ya no Le pertenecen Al mundo Le dijo El Señor Jesús En su Oración Padre Los que Tú Me Diste Que Tremendo Los que Tú Me Diste Eran Tuyos Y Me Los Diste Eran Del mundo Ya no Son Del mundo Porque Yo Tampoco Dijo Cristo Soy Del mundo Y Oiga Esto Hay Un Sistema Hay Un Orden Que Se Mueve Por Satanás Y En Es Orden Nosotros Antes De Conocer Al Señor Nos Movíamos Y Ahora Que Ya Conocemos Al Señor El Espíritu Santo Nos Está Exhortando A Ver Más Allá Una Vez Más Le Digo A No Entretenernos Entre En Lo Que Estamos Viendo Alrededor Nuestro Hace Ya Algunos Años Atrás Hice Un Retiro Y Lo Hice Acá En Una Montaña Que Está Por San Bernardino La Más Alta Que Hay Y Cuando Subimos Allá La Montaña Me Quedé Asombrado De Que Mirando Hacia Acá La Ciudad De Los Ángeles Solo Se Veía Una Mancha Gris No Se Podía Ver La Ciudad De Los Ángeles Nada De La Ciudad De Los Ángeles Solo Esa Montaña Era La Que Sobresalía Y De Ahí Como Una Nube Gris Una Sola Nube Así Como Un Pavimento Gris Y Me Quedé Pensando Y Dije Donde Está La Ciudad De Los Ángeles Está Sepultada Bajo Ese Humo Contaminación Está En la Contaminación No Tiene Forma De Salir Está Ahogándose Ahí Y Yo Me Sentía En Aquella Montaña Que Estaba Respirando Aire Puro Y Así Está El Hombre Que No Conoce A Dios Está Envuelto En Esa Burbuja Está Envuelto En Ese Mundo No Tiene Para Donde Salir Pero Doy Gracias A Dios Que Desde El Día Que El Señor Nos Saco De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Nosotros Tenemos Libertad Para Salir Del Ambiente De Este Mundo Nos Le Podemos Escapar A Satanás Porque Satanás No Tiene Poder Sobre Nos Si Me Entiendes Hermano Podemos Respirar Oxígeno Del Cielo Aunque Estamos En Este Mundo Y Es Lo Que Nos Quiere Decir El Señor En Esta No Améis Al Mundo Oiga No Améis Al Mundo Que Que Se Te Vaya La Vista En Lo Que Sientes En Lo Que Participas Acá Porque Por Dos Razones La Primera Que Es la Que Debemos Estar Viviendo Cuál Es Esa Hermano Rodríguez Que Allá Cuando Apareció Juan El Bautista Predicando Decía Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado El Hombre No Podía Ir Al Reino De Los Cielos Porque El Pecado No Nos Dejaba Movernos De Aquí Y El Pecado Nos Estorbaba Para Entrar Al Reino De Los Cielos Y No Podíamos Salir Y Estábamos Condenados A Ir Al Lago De Fuego Pero Como Dios Es Grande En Misericordia Y Como Para Él No Hay Nada Imposible Dios Si Podía Venir A Nos Y Dios Vino En La Persona De Jesús Dios Se Manifestó En Forma De Hombre Para Llevar A Cabo Un Sacrificio Por Medio Del Cual Nuestro Pecado Sería Perdonado Y Se Romperían Las Cadenas Que Nos Tenían Atados A Este Mundo Y Podríamos Salir Y Adentrarnos En La Misma Gloria Cristo Jesús Dijo Con Toda Libertad En Juan Diez Nueve Cristo Dijo Yo Soy La Puerta El Que Por Mí Entrare Será Salvo Y Entrará Y Saldrá Y Hallará Pastos Me Entiendes Hermano Me Entiendes Hermana Entonces Hay Un Estorbo Donde No Podemos Ver El Reino De Dios Fíjese Bien Nosotros Debemos Aunque Estamos En Este Mundo Que Está Sujeto A Satanás Que Se Mueve En El Sistema De Satanás Usted Y Yo Somos Libres Cristo Dijo Aquel Que Elijo Libertar Será Verdaderamente Libre Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres Somos Libres Por Cristo Somos Libres Por Cristo Podemos Tener Una Visión Más Lejos Una Visión Alargada Ojalá Que Usted Me Entienda Mi Hermano Por Allá En Juan 3 3 Dice De Cierto De Cierto Te Digo Que Se Acuerda De Cierto De Cierto Te Digo Si No Nacieres De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Quiere Decir Que Aquel Que Ha Nacido De Nuevo Ya Está Apto Para Ver El Reino De Dios Aquel Que Ha Nacido De Nuevo Ya Tiene Esa Libertad De Ver Con Los Ojos Espirituales El Reino De Dios Entonces No Debemos Nosotros Estarnos Entreteniendo En Las Cosas De Este Mundo Viva En Lo Que Este Mundo Tiene Goces En Lo Que Tiene Me Refiero Tiene Casa Goces Pero Primeramente Atienda Las Cosas Espirituales Porque Porque Primeramente Está Lo De Este Mundo Aquí Se Va A Quedar Y El Día Que Ya No Pueda Usted Tener La Libertad De Estar Con El Señor Se Va A Lamentar Toda La Eternidad Por Por Eso Dice Aquí No Amen Al Mundo Cuando Habla De Amar Al Mundo Habla De Que Uno Le Entregue Su Corazón Le Entregue Su Voluntad Acuérdese Si Es Que Un Día Amó O Si Es Que Está Amando Al Alguien Acuérdese Uno Entrega Su Corazón Uno Entrega Su Tiempo Uno Entrega Su Voluntado Se Entrega Todo Entonces Dice El Espíritu Santo A través Del Apóstol Juan No Amen Al Mundo Como Diciendo Hay Algo Más Hay Algo Mejor No Amen Al Mundo Absténganse De eso Esperen Algo Más Como Cuando Yo Estaba Allá En Mi Pueblo Bueno En Mi Pueblo No Sino Guadalajara Porque En Mi Pueblo No Pasaba Más Que Un Autobus El Único Que Pasaba Ahí Pero En Guadalajara Hermanos Por El Centro En Las Calles Más Importantes Pasaban Ocho O Diez O Quince Líneas Diferentes Unos Rojos Otros Amarillos Otros Verdes Una Era La Ruta Treinta Y Tres Otra La Sesenta Y Y Así Y Tú Te Subías Aquel Que Te Llevaba Al Lugar Donde Tú Ibas Si Me Entonces Uno No Se Tiene Que Subir En Cualquier Vehículo Uno Tiene Que Saber Para Donde Va Y Aquí Dicen No Ames Al Mundo Abstente De Amar Al Mundo Hay Algo Más Tú Ya Naciste De Nuevo Tú Ya Eres Hijo De Dios Tienes Que Ver Algo Diferente No Veas Lo Mismo No Te Entreten En Lo Mismo No Te Go En Lo Mismo Tienes Que Gozarte En Algo Más En Medio De Este Mundo Podrido En Pecado Está El Reino De Dios Cristo Dijo El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Creer Al Evangelio Si Me Entiendes Hermano Te Lo Voy A Leer Una Vez Más Mira Que Precioso Dice Oye Esto Y Date Cuenta Cuanto Tenemos Que Aprender De La Palabra De Dios Dice El Espíritu Santo No Améis Al Mundo No Amen Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Quiere Quiere Decir No Le Entregues Tu Voluntad No Te Rindas Aquello Usa Lo Que Tienes Que Usar Pero No Le Entregues Tu Corazón Tienes Un Cuerpo Humano Con Necesidades Humanas Tienes Que Participar De Muchas Cosas Que Participan Los Demás Pero No Entregues Tu Corazón Tu Corazón Le Pertenece A Cristo Tu Corazón Le Pertenece Al Reino De Los Cielos Cristo Dijo Hermanos De Una Manera Enfática Mi Reino No Es De Este Mundo Que Tremendo Mi Reino No Es De Este Mundo El Apóstol Pedro Dijo Hermanos Los Exhorto Como A Peregrinos Un Peregrino Es Alguien Que Va De Paso Los Exhorto Como A Extranjeros Ya No Pertenecemos Aquí Ya Pertenecemos Al Reino De Los Cielos Este Mundo Hermanos Se Va Terminar El Apóstol Pedro Inspirado Por El Espíritu Santo Dijo El Mundo Y Las Cosas Que Hay En El Van A Ser Quemados Este Mundo Con Todo Lo Que Tiene Va Ser Quemado Hermano Pero Uy Cuando Será Eso No No Extrañes Que Haya Quien De Pronto De Los Que Estamos En Este Tiempo Le Toque Llegar A Ese Tiempo Porque Hermano Porque Ya Las Señales Están Muy Claras La Maldad Y El Pecado Ha Sobrepasado Los Límites Y Vemos Que Dios Le Hizo Juicio A Sodoma Y Gomorra Porque El Pecado Pasó El Límite Dios Destruyó A La Humanidad Del Tiempo De Noé Porque El Pecado Sobrepasó Y Ya Estamos En Ese Tiempo En Cualquier Momento Dios Determina Que Se Acabó Todo Y Lo Primero Que Sucede Es Que El Señor Recoge A Sus Escogidos Levanta Su Iglesia Y Apenas Levantando A La Iglesia Empieza Este Mundo A Sufrir Por Tres Años Y Medio Tres Años Y Medio Va Reinar El Anticristo Sobre Este Mundo Y Se Va A En En Con Los Habitantes De Este Mundo Y Todo Termina Quemando Dios Todo Este Mundo Todo El Universo No Solamente Este Mundo No Solamente La Tierra El Universo Entero Va A Ser Quemado Pero La Biblia Dice Que Dios Va A Llevar A Cabo Una Nueva Creción Eso Eso Dice La Biblia Y Por Eso Nosotros Debemos Tener Nuestra Visión Espiritual En El Reino De Los Cielos Espiritual Oiga Lo Que Le Digo Cuando Vino El Señor Jesús Antes De Él Vino Juan El Bautista Y Venía Diciendo Arrepiéntanse Pónganse A Cuentas Con Dios Arreglen Sus Vidas Para Que Reciban El Reino De Los Cielos Que Lo Vengo Presentando El Reino De Los Cielos Venía En La Persona De Jesús Jesús Es El Rey No Hay Reino Sin Rey Y El Rey Trae Su Reino Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana El Reino De Dios Se Introdujo En Cristo Jesús Los Judíos Pensaban En Un Reino Literal Y Le Preguntaban Frecuentemente Al Señor Sobre Ese Reino Y Les Dijo El Señor El Reino De Dios Está Entre Ustedes Porque Porque El Rey Estaba Entre Ellos Si El Rey Jesús Estaba Entre Ellos El Reino Estaba Entre Ellos Pero El Reino Se Estableció Se Estableció En Los Que Se Arrepentían De Sus Pecados Se Estableció En Aquellos Que Creían En Cristo Que Venía Como Rey Y Ahí El Reino Se Estableció En Nuestro Corazón Piensen Esto Hermano Piensen Esto Hermana El Reino Solamente Se Va A Manifestar De Dos Maneras En Este Tiempo En Nosotros Como El Reino De Dios Espiritual Acá Dentro De Nosotros En Nuestro Corazón Y Después Cuando Ya Nosotros Como Pueblo Del Señor Hayamos Sido Recogidos Entonces Dios Va Acabar Con Este Universo Va Acabar Con La Tierra Con Todo Lo Que Es El Universo En Si Y Dice Que Dios Va A Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Entonces Ahorita Lo Más Importante Es Poner Nuestra Mirada Con Los Ojos Espirituales En Lo Que Es La Vida Espiritual La Vida Por El Espíritu Ver Las Cosas De Dios Espiritual Es Porque De Otra Manera Vamos A Terminar Muy Humanos Y Eso Es Lo Que Pasa Le Digo Que Cualquiera Hermanos No Es La Primera Vez Que Yo Estoy Haciendo Siete Servicios En Cuatro Días Por Allá En El 89 Ya Hace Muchos Años Del 89 Al 2001 Nada Más Cuéntenle Desde Entonces Yo Llegué A La Ciudad De Dallas Texas Y Ya Iba De Aquí Cuando Llegué A La Ciudad De Dallas Texas Empecé A Predicar Y Empecé A Invitar A La Gente Y A Predicar Todos Los Días Y De Pronto Decían Los Hermanos Por Allá Pero ¿Por qué Todos Los Días? Porque La Biblia Dice Que Los Cristianos Se Reunían Todos Los Días ¿Por qué Todos Los Días? Porque Yo Quiero Adorar A Dios Todos Los Días Y Así Empecé Y Hermano Por El Cielo Porque Los Miembros No Se Fueran Con Nosotros Los Pastores Empezaron A Hacer Servicios Todos Los Días Y Yo Me Gozaba Porque Los Hice Entrar Los Hice Entrar Los Hice Que Hicieran Aunque Sea Si No Era De Corazón Al Menos Por El Celo Que No Se Fueran A Ir Sus Ovejas Para Otro Lado Hacían Servicios Más Seguido Pero Hermano Acuérdese De Esto Nosotros Debemos Tener La Visión Espiritual Del Reino De Los Cielos Debemos Descubrir Con Los Ojos Del Espíritu Que Estamos En El Reino De Los Cielos No Se Vaya Hacer Como Algunos Hermanos O Hermanas Que No Saben Lo Que Es La Vida Espiritual Y De Pronto Están Batallando Con Alguna Cosa Por Ahí Y Le Lloran Al Señor Señor Ya Ven Señor Ya Sácanos Ya Llévanos Al Reino De Los Cielos Como Para Que El Señor Les Diga Pues En Donde Has estado No Has Salido Del Mundo Estás En El Mundo Todavía El Reino De Los Cielos Dijo Cristo Está Entre Ustedes Alguien No Me Puede Decir Ahora Hermano Pero En Aquel Tiempo Realmente Cristo Estaba Con Ellos Pues Realmente Hoy Cristo Está Con Nosotros Cristo Está Con Hoy Es Todavía Algo Mejor En Aquel Tiempo Cristo Estaba Juntamente Con Aquellos Disípulos Hoy Cristo Está Dentro De Nosotros Tenemos A Cristo En El Corazón Lo Sentimos Lo Conocemos Sabemos Que Él Está Ahí Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Entonces Debemos Tener Visión La Visión De Lo Espiritual Hermano Hermana Nosotros Debemos Sentir La Vida De Dios Cuando Se Siente La Vida De Dios Se Levanta Uno Contento Sale Cantando Hermanos Para Los Que Quieren Predicar De Pronto Alguien Puede Decir Como Quisiera Yo Predicar Y Apoco Está Aquí Dicen Aquí No Me Dejan Predicar Pues Apoco No Lo Dejan Porque No Está En La Línea Como Hermano Cuando Yo Me Convertí A Cristo Me Despertaba Unas Dos Horas Antes De Irme A Trabajar Y Empezaba Yo A Meditar En La Palabra De Dios Y Cuando Salía Al Trabajo A Las Cinco De La Mañana Iba Yo Cantando Coritos Ya Estaba Yo Pastoreando Una Iglesia Y Hermanos Iba Yo Cantando Coritos Y Yo Decía En Nuestra Iglesia Los Servicios No Empiezan A Las Siete De La Noche En Nuestra Iglesia Los Servicios Comienzan A Las Tres De La Mañana Pero Porque A Las Tres De La Mañana Porque A Esa Hora Me Levanta A Mi El Señor A Que Comience El Servicio Y Ya Empiezo A Meditar En La Palabra De Dios Y Me Salgo De Ahí Y Me Voy A Trabajar A Las Cinco De La Mañana Iba Yo Predicando En El Camino Aún Desde Antes De Que Yo Fue Llamado A Predicar A Ministrar Yo Iba En El Camino Predicando Era Miembro De Una Iglesia Iba Por El Camino Yo Oía A Los Predicadores Y Yo Los Veía Y Me Gozaba Y Decía Como Quiero Que Dios Me Use Así Y Salía En La Madrugada Y Ahí Iba El Señor Dice Esto Y La Palabra De Dios Dice Esto Y Ahí Iba Yo Gritando Mientras Que Iba En El Freeway Como Quiera Pero Salía Del Freeway Salía De La Autopista Y Tenía Que Por La calle Y Y Yo Iba Pues Iba Medio Mensaje Apenas Imagina Iba Yo Ahí Vuelta Una Fiera Predicando La Palabra De Dios Y De Pronto Sentía Que Alguien Me Estaba Mirando Y Hablando Volteaba Y El De Lado Izquierdo Se Quedaba Mirando Así Ha De De Este Loco Ha De Ser Peligroso Y El De Lado Derecho También Se Quedaba Mirando Y Yo Seguía Predicando La Palabra Del Señor Y Así Fue Como Me Conseguí El Púlpito A Que Muchos No Lo Han Hecho A Que Muchos Quieren Púlpito Y No Saben Por Dónde Se Empieza Hermano Hermana El Reino De Los Cielos Te Hace Mover El Reino De Los Cielos Te Da Esperanzas El Reino De Los Cielos Te Da Fortaleza Fe Allí Está Todo Acuérdate Dice Si No Naces De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Y Si Nazco De Nuevo Tú Tienes Ya Esa Sensibilidad Para El Reino De Dios Ya Puedes Sentir El Reino De Dios En Ti Yo Por Eso Les Digo Hermanos Hagan De La Tierra El Reino De Dios Hagan De Su Espacio El Reino De Dios No Esperen Ir Al Reino De Dios Si Ya Vino El Reino De Dios A Ustedes Efesios Capítulo 2 Dice Que Ya Estamos En Lugares Celestiales Con Cristo En Cristo Que Está En Gloria Ya Estamos Con Él Allá No Tenemos Que Esperar A Que Ya Nos Vayamos De Aquí No Hermanos Se Hace Más Fácil La Vida Se Hace Más Liviano La Carga Si Nosotros Desde Aquí Empezamos A Vivir En El Reino De Los Cielos Gráb Grábese Y Esto No Es Broma Ya Son Más De 43 Años Sintiendo Esto Y Yo Creo Que Vamos A Seguir Por Muchos Más Años Y Vamos A Contagiar A Muchos Hermanos Y A Muchas Personas Gloria a Dios Venga Conmigo Rápidamente No Se Me Ha Cansado Hermano Espero Que Miren Hermanos Después Que Yo Les Grito Grité Anoche Dos Veces Hoy En La Cuarta Después De Esto Aquí Me Ve Así Pero Ya Cuando Llego A mi Casa Ya Llego Así Me Caigo Ahí Anoche Me Caí Ahí No Caí En El Piso Me Caí A La Cama Pero Así Como Me Caí Así Que Por Ahí Como A Las Tres Horas Desperté Digo Ay Señor Ni Los Zapatos Me Quité Pero Eso Es Allá Ya Hicimos El Trabajo Ya Pasamos De Acá Pues Normal Que Se Canse Hay Que Descansar Por Eso Le Digo No No Vaya Usted A Estar Diciendo Y A Que Hora Se Acaba Esto Que Ya Me Quiero Ir A Que Vas Pues Tengo Que Descansar Pues Para Descansarte Tienes Que Cansar Primero Pues Te Voy A Hacer El Favor De Cansarte Para Que Después Tengas El Privilegio De Descansarte Gloria a Dios Oiga Bien Oiga Bien Se Va Acordar de Mío Porque Lo Entretengo Y No Le Pido Perdón Porque Lo Entretengo Porque Entre Más Haga Porque Usted Tenga De Dios Al Que Le Viene Beneficiando Es A Usted No A Mío Yo Me Gasto En Ustedes Para Que Ustedes Puedan Tener Amplitud De Entrar Al Reino De Los Cielos Para Que No Lleguen Escasos Que No Lleguen Como Allá Cuando Teníamos Tres Años En El Primer Año Y Por Fin Pasábamos Y Decían Este Lo Pasó De Pansazo Lo Pasaron Ya De Lástima No Señor Que No Lleguen De Lástima Que No Lo Pasen De Lástima Que Usted Lleguen Al Reino De Los Cielos Y Usted Tenga La Seguridad Que Le Van A Decir Venga Mi Rey Venga 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 Le Dar El Reino Preparado Para Usted Desde Antes De La Fundación Del Mundo Bendito El Nombre Del Señor Mire Lo Que Dice Acá La Palabra De Dios Venga Conmigo A Génesis Capítulo 65 Génesis Capítulo 65 El Primer Libro De La Biblia Ah Que Hermoso Se Siente Servir A Dios Que Bonito Es Estar A Esta Hora Meditando En la Palabra De Dios Mire Lo Que Dice Génesis Capítulo 65 Versículo 17 Ya Lo Tiene El Principio De La Biblia El Libro Perdón Perdón Isaías Perdón Estoy Tan Gozoso Que Hasta Lo Quería Hacer Que Leyera Génesis Y Yo Creo Que El Señor Quería Que Usted Por Fe Leyera Génesis Y Apareciera Leyendo Esto Pero No Pudo Usted Usted Fue El Que Falló Isaías 65 Gloria a Dios Aleluya No Tenía 65 Génesis Pues Ahí Está La Oportunidad Para Que Aparezca Ya Lo Tenemos Isaías 65 Verso 17 Mire Allá Hay un Letrero En letra Negra Antes De Leer Que Dice Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Por eso Piensen Esto Hermano Hermana Piensen Esto Estos Cielos Y Esta Tierra Ya No Sirven Para Nada El Ambiente Está Contaminado Los Aires Están Contaminados Las Aguas Están Contaminadas La Tierra Está Contaminada Esto No Sirve Para Nada Mire Lo Que Dice Aquí Dice Hablando Dios A través De Isaías Porque Aquí Yo Crearé Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Y Aquí Yo Crearé Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Rápidamente Venga Para que Se le Quede Grabado Esto Allá En Mateo Capítulo Diecinueve Y En El Versículo Veintiocho Acuérdese Tenga Una Visión Más Larga Esto Ya Está Echado A Perder Esta Creación Está Destinada A Ser Destruida Esta Creación Está Destinada A Ser Quemada Mire Lo Que Dice Acá Ya Lo Tenemos Mateo Diecinueve Verso Veintiocho Que Dice De Cierto De Cierto Os Dico Que En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono De Su Gloria Vos Vosotros Que Me Habéis Seguido También Os Sentaréis Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Ahí Habla De Algo En La Regeneración En La Nueva Creación Ahí No Habla De La Regeneración O La Nueva Creación De Nosotros Solamente Hay Dos Lugares Que Se Habla De La Regeneración Es Aquí Pero Esta Regeneración Es La Nueva Creación De La Creación O Sea Una Creación Nueva Por Eso Dice En La Regeneración Cuando Ya Cristo Venga A Ser Rejuicio Este Mundo Dice Habrá Una Regeneración Regenerar Hacer Nuevo En La Regeneración Cuando Ya Dice El Señor Me Siente En El Trono De La Gloria En La Regeneración Cuando Todas Las Cosas Se Hagan Nuevas Oiga Que Tremendo Entonces Va Haber Una Nueva Creación En La Biblia Dios Habla Hoy Dice Ahí Les aseguro Que Cuando Llegue El Tiempo En Que Todo Sea Renovado Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En Su Trono Glorioso Les Aseguro Que Cuando Llegue El Tiempo En Que Todo Sea Renovado Quiere Decir Que Va Haber Una Nueva Creación Venga Conmigo Rápidamente Y Veamos Hechos Capítulo 3 Versículo 19 Y Vamos A ver Que Dice La Palabra De Dios Le Estoy Leyendo Estas Escrituras Seguidas Para Que Se De Cuenta Usted Que La Palabra De Dios Habla Acerca De Una Nueva Creación Y Como Es Que Habla De Una Nueva Creación Porque Esta Creación Que Dios Llevó A Cabo Allá Al Principio Va A Ser Destruida Hechos Capítulo 3 Versículos 19 Al 21 Ya Lo Tenemos Oiga Esto Así Que Arrepentíos Y Convertíos Para Que Sean Borrados Vuestros Pecados Para Que Vengan De La Presencia Del Señor Tiempos De Refrigerio Y Envía Jesucristo Habla De La Venida De Cristo Y Envía Jesucristo Que Os Fue Antes Anunciado Mire Lo Que Dice El Verso 21 A Quien De Cierto Es Necesario Que El Cielo Reciba Que Lo Guarde Allá Que Lo Mantenga Allá A Quien De Cierto Es Necesario Que El Cielo Reciba Hasta Hasta Los Tiempos De La Restauración De Todas Las Cosas De Que Habló Dios Por Boca De Sus Santos Profetas Que Han Sido Desde El Tiempo Antiguo Habla De La Restauración De Todas Las Cosas Restaurar La Creación O Renovar La Creación Y Solamente Les Leo Una Escritura Más Que Está En Apocalipsis Capítulo 21 Piensen Esto Hermano Piensen Esto Hermana Lea La Palabra De Dios Y No Nos Embelecemos En este Mundo En este Ambiente En este Sistema Porque esto Nos va a Mantener Aquí Y nos Va a Privar En Primer Lugar De Gozarnos En La Vida Espiritual Que Debemos De Vivir Y Nos Va a Privar De Estar En Esa Nueva Creación Otro Día Le Voy A Hablar Ahí En Esa Nueva Creación Ahí Vamos Estar También Nosotros Luego Le voy A Hablar De Eso Ya Lo Tenemos Mire Lo Que Dice Apocalipsis Capítulo 3 Perdón Apocalipsis Capítulo 21 Ya Ya Tenemos Antes De Empezar A Leer Dice Así Cielo Nuevo Y Tierra Nueva Oiga Bien Cielo Nuevo Y Tierra Nueva Habla De Todo El Un 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 Tierra Nueva Y Mira Lo Que Dice Ahí El Verso Uno Habla El Apóstol Juan Juan Ya Vio Eso Y Si Juan Ya Lo Vio Quiere Decir Que Seguro Que Va Suceder Dice Juan Yo Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Y Mira Lo Que Dice Enseguida Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Que Tremendo Vi El Cielo Nuevo Yo Lo Vi Dice Juan Dios Dijo Que Lo Crearía Yo Ya Lo Vi Les Doy Testimonio Que Ya Lo Vi Dice Juan Dice Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Que Tremendo Ahora Vea Lo Que Dice Ahí En El Verso Dos Y Yo Juan Da Otro Testimonio Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del Cielo De Dios De La Misma Gloria De Dios Descender A Donde A La Tierra Nueva Porque Allá Habla De Los Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Y Yo Vi Descender La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del Cielo De Dios Ahora Terminamos Con La Segunda Carta Del Apóstol Pedro Segunda De Pedro En El Capítulo 3 A Ver Que Dice La Palabra De Dios Y Ahí Vamos A Terminar Con Esta Escritura Segunda De Pedro Capítulo 3 Gloria a Dios Y Vamos A Ver Que Dice La Palabra Del Señor Ahí Hay Algo Muy Hermoso Segunda De Pedro Capítulo 3 Y Vamos A Leer El Verso 7 Gloria a Dios Ya lo Tenemos Dice Pero Los cielos Y la Tierra Que Existen Ahora Oiga Los cielos Y la Tierra Que Existen Ahora Eso Lo Dijo El Apóstol Pedro Hace Como Dos Mil Años Es La Misma Tierra Que Tenemos Todavía Es El Mismo Universo Que Tenemos Todavía Pero Los cielos Y la Tierra Que Existen Ahora Están Reservados Están Guardados Para Por la Misma Palabra Guardado Dígese Guardados Para Que Para El Fuego Para Ser Quemados En El Día Del Juicio Y De La Perdición De Los Hombres Impíos Ahora Vea Lo Que Dice El Verso 10 Pero El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón En La Noche Cuando Venga El Señor Será Sorpresivo Será Como Cuando Un Ladrón Viene Nadie Se Da Cuenta En En El Cual Los Cielos Oiga Los Cielos Pasarán Con Grandes Truendo El Universo Con Un Sonido Terrible Desaparecerá Y Los Elementos Ardiendo Serán Desechos Y La Tierra Y Las Obras Que Hay Serán Quemadas La Tierra Y Todo Lo Que Hay Sobre Ella Será Quemadas Ahora Vea Lo Que Dice Ahí En El Versículo 13 Que Dice Pero Nosotros Pero Nosotros Quienes Somos Nosotros Los Cristianos Nosotros Quienes Somos Nosotros Los Creyentes Pero Nosotros Esperamos Según Lo Que Dios Ha Prometido Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Donde Habita La Justicia De Dios O Sea Esto Que Vemos Será Destruido Cuando En Cualquier Momento Nosotros Debemos Estar Aquí De Pasada Como Le Digo Dios Le Ha Bendecido Goce Lo Que Dios Le Ha Dado Lo Que Ha Bendecido Goce Lo Honestamente No Use Lo Que Dios Le Ha Bendecido En Cosas Desagradables A Dios Coma Vístase Tenga Unos Buenos Muebles Lo Que Quiera Buenos Carros Si puede Hacerlo Góceselo Pero No Vaya Enterrar Su Corazón Ahí Porque Usted No Está Para Quedarse Acá Usted Y Yo Vamos De Paz Este Mundo Esta Tierra Va Ser Quemada Y Nosotros Esperamos Pasar A La Nueva Creación Entonces Son Dos Cosas Para Pensar Que En Este Momento Que Usted Ha Creído Ya En Cristo Usted Debe De Ver El Reino De Dios El Reino De Dios Ya Está Entre Nosotros Y No Le Hablo De Edificios No Le Hablo De Esas Cosas Le Hablo De La Gloria De Le Hablo De Las Cosas Divinas Que Ya Están A Nuestro Alcance Que Ya Las Podemos Gozar Que Ya Podemos Vivir En ello Y Además Si Usted Mira Las Cosas Bonitas De Este Mundo Trate De No Enterrar Su Corazón Ahí Mire Más Allá Porque Nos Espera Una Nueva Creación Sin Smog Sin Contaminación De Los Ríos Que Se Echaron A Perder Donde Quiera Sin Nada De Lo Que Ahora Se Está Viviendo Hermano Hermana Creo Que Entendimos Lo Que Dios Quiere Miremos Lo Que Es De Dios El Reino De Dios La Gloria De Dios Póngase De Pie Y Vamos A Hablar Con Dios